Quiero también agregar que vamos a abrir un centro de acopio de ayuda para damnificados en el DIF estatal y creo que va a ocurrir también eso en el DIF municipal, porque damnificado en este momento, afectado, a lo mejor la palabra damnificado es mal aplicada, pero los afectados por esta explosión pues no solamente son los que recibieron un daño material, sino aquellos que están desplazados de su domicilio, entonces que están fuera de su casa y demás cosas, entonces hay que mantener una solidaridad con ellos permanente. Entonces va a haber toda la comunicación oficial para que a partir de hoy se instalen los dos centros de acopio en solidaridad con nuestros hermanos que fueron afectados por esta explosión. Y además tomé la decisión de que tengamos en el gobierno del estado dos días de luto por esta tragedia y moños negros en todas las oficinas de gobierno por el mes de noviembre. Y un repudio, un gran repudio de todos a la delincuencia, al crimen organizado, a este desorden que nos está llevando a condiciones muy complicadas como sociedad. Gracias. Gracias.